¿Qué es el género y las funcionalidades de la fotografía? Vamos a ver la segunda parte de la presentación, que es los géneros y las funcionalidades de la fotografía. No es un aspecto práctico a primera vista, no es algo que nos vaya a ayudar mañana a hacer fotos, como una rótula, como un trípode, pero creo que es algo que, dada la madurez que está teniendo el sector últimamente, los fotógrafos ya están planteando muchas cosas que nunca se habían planteado antes, cosas de creatividad, cosas de cómo expongo, dónde expongo, quiero que mi obra refleje una madurez, refleje un sentido, y este tipo de cosas, creo que está bien que profundicemos en ellas. Es complejo hablar desde la teoría, he leído muchos libros sobre disciplinas, géneros, temáticas en la fotografía, y pensaba que me iba a encontrar otra cosa cuando profundizara, es decir, cuando encontró las posiciones más maduras de los autores en este respecto, pensaba que las divisiones iban a ser muy claras, desnudo, bodegón, retrato, pues no siempre ha sido así. La clasificación más compleja que he encontrado, que es la de Concha Casajús, que me parece adecuada para exponer, y que todos entendamos cómo ha clasificado Concha todas estas disciplinas, de hecho intentamos traerla al programa, pero bueno, no ha podido ser, pero la oferta estaba hecha. Me he encontrado con esas complejidades que no sé qué tal, cuando las exponga no sé qué tal las vamos a ver. Para mí, la importancia es la que voy a exponer ahora mismo, que es cuando surgió la fotografía hubo una gran reacción en contra, porque quienes quisieron calificar a la fotografía como un nuevo arte, se encontraron con la oposición de quienes decían que no podía ser. Primero, que aquello era una máquina, una máquina, y segundo, que la máquina lo que hacía era captar una realidad, y que no había nada de artístico en captar una realidad tal y como es, y tal y como todos la vemos. Ahí empezó la controversia. Surgió una corriente, se llamó pictorialismo, que, bueno, nos ha hablado ya José Carlos Robles de esta corriente, quiso cambiar esa realidad, basándose en la unicidad y en la artesanía. Es decir, vamos a hacer una fotografía única, que es irrepetible, única, pues porque va a tener un tratamiento que nunca lo vas a poder hacer igual, y manufacturada o artesana. Vamos a pintar, vamos a poner esto así con la mano, y vamos a hacer este tapado, y vamos a desenfocar aquí, y vamos a hacer esto allá. Pues esa alejarnos de la fotografía, durante un tiempo hizo que el término fotografía fuera despectivo, cuando enseñabas algo que carecía de artístico, era fotográfico. Así es como surge un poco esta controversia, ¿no? Que llega hasta hoy. Ahora mismo estamos viviendo, solo hace falta meterse en Flickr y ver que el 70% de las fotos tienen algún tipo de retoque. Esto es un pictorialismo, es de nuevo un esfuerzo del autor por alejar su obra de la realidad, por diferenciarse, por crear arte, entendiendo muchos de ellos, bueno, entendiendo algunos de ellos, que sin esto no hay arte, es decir, que la fotografía de por sí no puede ser arte. Estamos todavía en el viejo debate. Digamos que oficialmente se ha admitido que sí. Tú haces una foto y ya expresa un punto de vista único, una inquietud única, una forma de encuadrar. Si vamos cuatro de nosotros a hacer una foto, va a ser difícil que luego veamos un resultado parecido siquiera. Va a ser muy difícil. Uno habrá hecho una larga exposición, el otro habrá usado el flash, el otro se ha acercado más, el otro se ha quedado fuera con un tele. Creo que ahí es donde se basan estas diferencias. Esta es usar la fotografía como reproducción. Vamos a reproducir pintura. ¿Os acordáis de la heliografía? O el heliografado, que era captar imágenes de algo que era pictórico, que ya estaba hecho. Quizás el cambio se produce a raíz de un autor que se llama Emerson, que lo hemos visto aquí, con su libro Vida y paisaje en las provincias de Norfolk. Es la primera vez que se reconoce que la fotografía sin aditamentos, sin manipulaciones, puede alcanzar el estatus de arte. Así que Emerson, la gran virtud que tiene es que es un fotógrafo moderno, que ha entendido ya que la fotografía es un lenguaje nuevo, distinto. De hecho, luego los pintores lo entendieron también. Sorolla, por ejemplo. Sorolla, si veis algunos de sus cuadros, son fotografías. Las personas están inclinadas como si hubieran esas fotografías de encima. Hay una porción de cielo muy pequeñita que dices, ¿y por qué no ha pintado más cielo? Pues porque es moderno. Está aplicando lo malo de la fotografía que está trayendo al arte, que es romper el formulismo que ha costado miles de años de alcanzar, sobre composición, para hacer algo fresco, distinto, nuevo. Y de esto va el arte, de transgredir las normas clásicas o las normas no clásicas, y va y viene entre los límites. Para mí, la división básica que se puede aplicar a todas las disciplinas de fotografía es el pictorialismo o el documentalismo. El pictorialismo, entendido como retoque, ya se va a quedar fuera, no es fotografía. Ahora, solo hay que leer las últimas publicaciones para ver que los expertos se están dejando fuera, fuera de la fotografía, el retoque. Y recibo muchos mails preocupantes al respecto. Mire, admiro a este fotógrafo, a este fotógrafo y a este. Me va usted a decir que ahora ya no son fotos, que lo que han hecho no son fotografías. Pero mire, no lo digo yo, si no es mi opinión. Yo estoy recibiendo información de muchos sitios y trato de ver qué está pasando a mi alrededor y de comunicarlo. Y lo que está pasando a mi alrededor y lo que os comunico es que el retoque se está quedando fuera de la fotografía, poco a poco. Ya lo veis en concursos, ya lo veis en... Te vas ahora mismo a... ¿qué voy a decirte yo? A los encuentros de Arlé, que son absolutamente artísticos. Y cuando un galerista ve tus fotos, te dicen ¿Puedo ver el RAW? ¿A usted qué le importa a mí, RAW? Es que quiero saber si esto lo está usted haciendo porque tiene la visión y si es usted capaz de hacerlo con la cámara o no. A veces te cogen aunque no, pero existe esa preocupación y va en alza a separarlo. Es un dato. Lo puedo compartir o no compartir, pero es un dato. Entonces, en pictorialismo y documentalismo ahora mismo, eso se queda fuera. El pictorialismo es una fotografía pura, purista, que la has sacado tú, pero que expresa una preocupación estética. Es decir, ya estás aplicando conocimientos de composición, estás haciendo una trepidación para abstraer absolutamente del mundo real y jugar con los colores o las formas de otra manera. Es, digamos, una visión de autor que busca expresar sentimientos, pensamientos, comunicar. Está realizada por personas que tienen inquietudes artísticas, inquietudes estéticas. Mientras que existe la otra fotografía, la documental, que plasma la realidad, que es la que hacemos nosotros en un cumpleaños, o un fotógrafo de prensa, o un fotógrafo de deportes, o un fotógrafo de reportaje que se va a documentar una guerra, que debe ser fiel, debe ser instantánea. La otra no, la otra la podemos preparar. Es nuestra visión. La podemos preparar, recrearla en un estudio, podemos hacer lo que queramos, pero aquí se basa más en trasmar la realidad. Lo pueden hacer personas que o no han profundizado mucho en conocer el lenguaje del arte, o bien lo conocen y lo ignoran, porque en realidad no tiene nada de peyorativo. Hay quien quiere ver en la fotografía documental algo peyorativo, y no lo es. Esta es la fotografía más moderna que existe. Hacer arte con la fotografía es hacer pintura con la fotografía. En realidad, si lo pensáis a fondo, esta separación lo que nos trae es tus fotos que quieres que plasmen. No, es como una pintura, está todo perfecto, todo en su sitio. Lo otro es el lenguaje moderno de la fotografía. La fotografía documental tiene imperfecciones propias, porque busca plasmar el momento, porque es rápida, es así. Y es un lenguaje moderno, absolutamente moderno. Esta es una foto realizada en Venecia, que me gustó. Estaba haciendo la gaviota sola con los reflejos, mucho más abstracta. Hasta que pasó este señor. Y ahora que estoy estudiando mucho de composición, pues ya sé que si hay una persona en el encuadre, ya llama más la atención del público. O sea, me esforcé en hacer una variación con una persona en el encuadre, que además parece que me mira la gaviota, pero me está mirando a mí metido en el charco este. Vamos a avanzar un poquito más hacia la fotohistoria. Mira, fijaos que todo esto es muy moderno. Ahora mismo, hoy, no hay ningún consenso entre los especialistas sobre los géneros y las disciplinas en la fotografía. No lo hay. Hay algunas propuestas, pero no hay ninguno admitido por todos. Fijaos que estamos hablando de finales de 1990. Ayer, como lo que dice, Michel Frisot, profesor de Historia de la Fotografía de la Escuela del Louvre de París, nos habla no ya de la fotografía como un todo, sino de las fotografías. Y nos dice que debemos revisar la fotohistoria para que los especialistas en cada materia, en cada tipo de fotografía, aporten esas divisiones que puede haber, esas disciplinas o subdisciplinas, y podamos avanzar en la materia. Solamente se admite desde el principio esa diferenciación entre fotografía publicitaria y de prensa, porque sabéis que hay, ahora mismo, asociaciones profesionales que separan ya la publicidad y la prensa. Se admite como una separación ya. Aquí vemos ya algo de fotografía y arquitectura. Ya os digo que para este método de aprendizaje vamos a tocar todos los temas que podamos. Para el próximo ya viene un especialista, y a partir del próximo yo creo que casi todos ya tienen un especialista que va a venir a comentarnos cómo hace él su obra en concreto. Tenemos una versión de José Manuel Susperregui que propone cinco grandes grupos. Artística, documental, de prensa, de moda y publicitaria. Pero ahora luego piensas, está aquí naturaleza, desnudo, está al bodegón. Parece que no sabemos encontrar una que reúna todo. Y si lo reunimos por disciplinas técnicas, nos vamos a dejar fuera las temáticas. Por ejemplo, macrofotografía es técnica, necesitas un macro para hacerla. Nocturna no. Es un equipo convencional con largas exposiciones. Sería más temática que técnica. ¿Qué adoptamos? Esto es curioso porque la que yo os he propuesto de pictorialismo o documentalismo va más en función de lo que piensa el autor del concepto de por qué hago yo fotos o para qué las voy a hacer o por qué busco esa visión estética. ¿Por qué nos debe preocupar estas disensiones tan extrañas? Primero, porque las tengo que clasificar. Algún día vamos a venir aquí a hablar de cómo clasifico mi archivo. Y veremos cómo lo clasifica National Geographic, cómo lo clasifica la BBC, cómo lo clasifican unos autores muy concretos, muy especialistas. Pero aquellos que tocáis varias disciplinas, pues estos podrían servir para clasificar un archivo. Por ejemplo, para participar en una muestra o en un concurso, van a haber unas disciplinas. Y van a haber unas categorías. ¿En base a qué? Pues tendremos que definirlo. Y sobre todo también a la hora de exponer a un autor que empieza, a la cantera, a jóvenes fotógrafos, mostrarles el panorama al que se pueden dedicar. ¿Dónde pueden enfocar sus esfuerzos? Es un tipo de fotografía bastante abstracta. Yo esta fotografía no la he hecho nunca. La he empezado hace siete u ocho años atrás. Pero yo este tipo de fotografía no la veía. Mi fotografía era muy documental, muy realista. Yo no he sabido hacer la fotografía o entender la fotografía hasta hace bien poco. Después de veintitantos años de hacer fotos, uno descubre que ha explorado muy poquito y que lo poquito que ha explorado, lo más fácil. Y esto puede ser un trauma para un autor. Estos son los, digamos, las primeras distinciones que se hicieron porque venían heredadas. Es decir, la pintura tocaba estos temas muy claramente. El retrato, que era comercial, te encargaban un retrato y tú lo pintabas. El paisaje, que solía ser libre, pero bueno, que luego vendías la obra también. Y los bodegones son naturalezas muertas. Un bodegón no tiene por qué ser alimentario. Bodegón significaba, pues bueno, que podían ser unas ramas y unas hojitas. Era un estudio, un estudio que recreabas. Estos tres géneros los hereda la fotografía. Y luego surge uno que es verdaderamente y puramente fotográfico, que es el reportaje. El reportaje en pintura no existe. El reportaje es puramente de la fotografía. Contar una historia en base a unas imágenes. Y esto coincide en que empiezan a surgir las revistas y empiezan a demandar contar historias con imágenes. Y ya hay una demanda comercial de fotos que conecten. De fotos que juntas nos estén contando un proceso o algo. Hay otra clasificación de géneros según que la escena esté preparada o no. Es decir, cogiendo algunos de estos géneros básicos, podríamos decir que si predomina el elemento humano y la escena está preparada sería un retrato. Pero si haces un retrato en una tribu aborigen que no la has preparado, que ha surgido, sería parte de un reportaje. Sería más reportaje. Si preparas una escena sin elemento humano, podría ser bodegón. La estás preparando, estás modificando algo y es un bodegón. Y si no la preparas, pues no hay elemento humano y suele ser paisaje. Esto es una separación que se propone y que he encontrado en muchos sitios en Internet y en libros. Bueno, aquí veis una fotografía panorámica realizada sin esas rótulas específicas, con una rótula de tres ejes, teniendo cuidado de nivelar bien la base, montando tres fotografías. Es decir, para mí, que es la primera vez que hago este tipo de cosas, o la segunda, esto es un retoque. Yo esta fotografía, cuando la presento a cualquier sitio, cuando la enseñe públicamente, cuando la ponga en una exposición, o cuando esté hablando con ella, a un amigo de ella, le explicaré cómo la he hecho, porque para mí es un retoque. No es un reencuadre, es un retoque. Y aquellos que quieran hacer la foto pura, pues o comprarán una cámara panorámica, o recortarán la imagen, o harán lo que quieran. Pero una vez que un software las enlaza, una vez que un software las desviñetea, y una vez que un software une las juntas, ya no es una fotografía. Ya es una unión de tres fotografías. Y creo que esto no es bueno ni malo. Simplemente es. ¿Hay algo de peyorativo? ¿Es peor la foto? ¿Es peor la expresión? ¿Es peor el resultado? No. Solo que es una fotografía con una coletilla, que es retocada, o que es montada por software, o como queráis llamarle. Yo no le veo nada peyorativo. Ni en el uso de filtros, ni en nada. ¿Qué de peyorativo va a tener la realidad? La verdad. Cuando a mí me preguntan, yo tengo que decir la verdad. Si soy un fotógrafo ético, mi éxito con la fotografía no quiero que se base en la mentira. Deciros, no, ¿habéis visto eso? Pues es que mi cámara es especial y capta ya panorámicas. Venga, tío.